Ya sé, venga. Bueno, pues luego va a conseguir en que vamos a hacer dos grupos de seis y siete personas, dos equipos que se van a enfrentar. Y para, bueno, con el balón por la mano, con el tipo de balón mal, y para poder optar a tirar a portería tenemos que matar a tres personas. Una vez que el defensa es maltao, o sea, luego obviamente tiene que equipar primero el balón, pues tiene que ir hasta su cifra y luego solo se puede desplazar en cuadrupedia, ¿vale? O de cuclillas. Y luego, una vez que el equipo atacante ha matado a estas tres personas, ya puede tirar a portería. Área delimitada es básicamente que ahí no puede haber nadie más que el portero, ¿vale? ¿Y a los que matas? A los que matas, básicamente, si te matas tienes que correr hasta tu línea de fondo y ya volver en cuadrupedia. Solo puedes moverte en cuadrupedia. O sea, tienes que tocar al atacante, ya no te pueden matar. Y para poder tirar tienes que matar al equipo atacante, un mínimo de tres personas. Para matar es con el mismo balón que el que te tira a portería. Sí, sí, sí. ¿Solo en cuadrupedia cuándo se recupera la posesión? ¿Cómo se recupera la posesión, chicos? O bien, cuando te lanzan el balón intentan quemarte, lo cojas en el aire. O bien, tocando el que lleva el balón. El que lleva el balón no se puede mover. No, 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 no. Ah, vale. Claro. Pero ¿un tipo si no va a ganar? El que tiene un equipo y otro algo tiene otro equipo? Solo la lleva la mano. Solo la lleva la mano. Lo que pasa es que vamos a terminar la mano en cuatro equipos. Vamos a hacer la pieza de la mano. Si, 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 si. Y ya está. Si, si sale, el campo son las líneas negras. Si sale, si sale fuera a la posesión para el contrario al que haya tocado por última vez. Si, 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 si cambia la posesión se levantó todo. Muy bien. Cuando lo cambia la posesión. Si, cuando el equipo ya tiene la posesión, tú ya te pareces menos. Uno. Dos. Tres. 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 Un cepeto rojo, ¿vale? Gracias. 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 no hay tiempo eh no hay tiempo ni nada ya a ver con la mierda no hay tiempo 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 ¡oh! ¡oh! ¡ah! ¡ah! un gajo y dos, ¿está bien? ¿yo los voy de aquí ahí? A ver, a ver, a ver. ¡Uuuh! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias a todos! ¡Doos, dos, dos, dos! ¡Bene, muero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agobre sube! ¡Ee! ¡ discounts ¡Sabre documentation! Anadí ¡Siga, sigue! ¡Agobre! ¡Fans! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sugues sin pecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Migua! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! Yo no voy a poder entregar. ¡Ahí está el gel! ¡Vale, chicos! Ahora, en vez de de Noobrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubb Ahora, para no obstártelo, en vez de que más a 3, hay que más a 2. Vale, bien, bien, sin que vaya más, por causa de invitarlo, ¿verdad? Si hay tres, vale a dos. Si hay tres, vale, vale. Para eliminar, para la nota. ¡Suscríbete! 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 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otraven jugando! ¡Era dia una manja bogo! ¡Esa la negra! ¡Otraven jugando! ¡Queras que me boleh tien setting! ¡Cena cogro infdes cherche to Vater! ¡Esa la negra! ¡¿La negra?! ¡Lo juego! ¡Date Git! ¡Puチャンネル! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Que lo he olvidado! ¡Lanzos mal a todos, y no nos matamos ahora! ¡Date! ¡Bien! Ahora, ha vuelto terminado el tema. ¡Gracias, compañero! El siguiente varía, seguid teniendo que eliminar a uno igual al meta, pero os podéis mover con el balón y no te quedan 10 pasos antes de hacer la punta. 10 pasos, 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 10 pasos. El siguiente varía, 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 el siguiente var ¡Gracias! 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 Los traidores rojos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Denquivo! ¡Después! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!